Híjole, ¿qué les puedo decir? Este reconocimiento me lo llevo yo a casa, pero de corazón es para cada uno de los que están aquí presentes, para los que están ahí atrás también, este reconocimiento es tuyo, porque si no fuera por ustedes, mi carrera no sería nada, ni de los que estamos aquí presentes. Se me quiere quebrar la boca, perdón, pero es el sentimiento que me provoca estar aquí delante de un público tan lindo, tan maravilloso, señoras, señores, hasta niños. Muchas gracias, de verdad. Ustedes son lo que nos hacen día a día. Nosotros ahorita estamos aquí, ya mañana estamos en casa y llegamos a contar las experiencias que vivimos con cada uno de ustedes. Y de verdad, señoras, señores, todos los que están aquí presentes, quiero que sepan que los valoro demasiado, y que este aplauso que ahorita voy a recibir es para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y amenaza su representación. Bueno, pues ahí está, una de las primeras actrices, ella fue la que escribió el guión de esta película. Palabra por palabra, gesto por gesto, desvelo por desvelo, ella lo estuvo haciendo en casa para venir aquí, a zapatilar la luna, a primarla y el próximo de Valle. Bien, debo de reconocer, y las palabras quizás me van a faltar para la talla de una de las personas que yo admiro, respeto y quiero muchísimo, por su humildad, por su sencillez. Y quiero decirte algo, el día de hoy, seguramente que no lo van a decir, o ellos no lo van a decir, pero entre el día de hoy ayer y ayer, esa persona trajo donativos para la gente más necesitada, y sobre todo para los niños, para comunidades escolares, y ha traído donaciones para esta comunidad. Y sobre todo, porque gracias a esta película, y gracias a él, se va a construir una aula nuevecita, en una de las escuelas de Zapotitlán, y gracias a eso, a esta habilidad. Es que vamos, un fuerte aplauso, al señor de la actuación, de la misteria bocana, el señor, los de la ciudad. ¡Gracias! Les son muchas felicidades. Sabemos que no te gusta, no te gusta que hablemos y digamos las cosas que tú haces, también, él, otra de las cosas, fue patrocinador de la vestimenta del grupo Los Enes, dentro de los trajes de Los Enes, yo me acuerdo, y nos ha apoyado bastante en un internado, en un internado de Chambusco. Es una persona que siempre ha estado a la mano, para mí eso no me está a tener, y voy a ceder en mi cuerpo, para que le digas unas palabras, ¡A la gente de Zapotitlán, la luna! ¡A la luna! Bueno, la verdad...